Música Que se queden infinitos en estrellas O que pierda el ancho más su inmensidad En el negro de tus ojos que ponen Y el canela de tu piel se queda igual Si perdiera el arco iris o el pieza Por las flores su perfume y su color No sería tan inmencia mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor No importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llega a desesperar No importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Si perdiera el arco iris o su belleza O las flores su perfume y su color No sería tan inmencia mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor No importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llega a desesperar No importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú ¡Gracias por ver!